Hola, soy Bea Macaricio desde Madrid y quería contaros mi experiencia con Ninja Red. Dejaros aquí mi testimonio. Yo lo conocí como casi todos, con estas bolsitas que vienen en el kit de inicio y el sabor me encantó, me gustó muchísimo. Y cuando conocí las propiedades que tenía, pues más aún. Casualmente, por esa época, estaba haciendo yo una formación de herbodietética y cuando llegamos al punto de los antioxidantes, la profesora nos comentó varios, vitamina C, AQ10, en fin, así como las conocidas. Y comentó que alguien le preguntó, ¿cuál es el más antioxidante que conoces? Y dijo, pues es un producto pero que no se vende en tienda. Y ya le dije, no dijo nada más. Y ya me picó la curiosidad y le dije, ¿por curiosidad cuál es? Me dijo, es un zumo, tal, no sé qué. Ninja Red. Esa chica no tenía nada que ver con Young Living, ¿vale? La pregunté y no tenía nada que ver. Pero sí que lo había probado, había conocido sus propiedades y, bueno, pues así lo sentía. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Dije, ostras, si esta persona que no tiene nada que ver con esto, que estamos en una formación aséptica, ¿no? No lo recomienda. Pues todavía me dieron aún más ganas de seguir tomándolo, ¿no? Y, bueno, pues yo lo tomaba, pero realmente, como no lo tomaba para nada en concreto, no había hecho ningún tipo de registro de si me sentía más o menos cansada, de cómo tenía la piel. Yo me encontraba bien, pero lo tomaba porque me gustaba. Sin embargo, no notaba nada, ningún efecto así aparente, ¿no? De mi más energía o más... No, me notaba bien, pero no notaba nada, ningún cambio de desigual. Bueno. Y un día, dando la vuelta por el barrio, vi que había una consulta gratuita de un iridiólogo y entré con una amiga. Entonces este hombre, entre otras cosas, me comentó que... No recuerdo ya por qué, pero mi organismo tendía al envejecimiento prematuro y no sabía qué estaba haciendo, pero lo estaba revirtiendo. Y, claro, yo ahí me reí y dije, yo no sé si es lo que estoy haciendo. Porque no había hecho otro cambio en mi vida. O sea, yo estaba, pues eso, con mis aceites y mi ninja. Entonces, ahí sentí que realmente, aunque yo no notara nada desde fuera, mis células estaban haciendo... Cada vez que lo tomaba. Y, bueno, pues desde entonces está mi vida prácticamente continuamente. Como os digo, sigo sin notar cambios cuando no tomo asedoses pequeñas, cambios externos, aunque estoy, como os digo, más que convencida de que se producen a nivel interno, con lo cual, ya solo por eso, o sea, sí o sí lo tomo. Pero sí que cuando lo he tomado de forma más intensa a lo largo del día, cuando, por ejemplo, Judy o Lidia le han propuesto los retos ninja, de tomar ocho chupitos a lo largo del día, ahí sí que he notado los cambios muy llamativos. Por un lado, en la piel, me he notado más luminosa. Por otro lado, más vitalidad sin tener que estar nerviosa. Regular el ritmo del sueño, la vigilia. O sea, yo normalmente duermo bien, pero cuando hago ese tipo de periodos, que me gusta hacerlo una vez al año, a veces dos, noto como que mi sueño es más reparado, todavía más profundo. Y de eso no soy consciente hasta que no lo hago, ¿vale? Porque, como os digo, normalmente descanso bien, pero cuando lo tomo, es como que a medida que pasan los días, el cuerpo se va colocando. Y el descanso es más profundo. Al menos en mi caso. Cada cuerpo es un mundo y cada persona tendrá unos efectos, pero yo, mi testimonio es ese y me parece una pasada lo que hace, ¿no? Y luego otra cosa que noto también, que me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba y me sorprendió, es que me noto como más tranquila, pero una especie de confianza y de serenidad. Esto me... sí. Como soy un juncón, ¿no? Pero real. Real de sentirlo eso en las células, de sentir esa tranquilidad y esa calma. Y le pregunté un día a Lilian, digo, oye, puede ser esto porque me estoy notando con una tranquilidad interna que... que no sé, que no sé dónde me viene. Y claro, me dijo ella, pues puede ser por varias cosas, ¿no? Por un lado, porque como dice Polo Polo, los frutos rojos ayudan a limpiar memorias a nivel celular. Y claro, Lilian ya es frutos rojos ahí, a tope. Y por otro lado, porque, claro, los antioxidantes ayudan a esa limpieza celular, que decíamos, ¿no? Entonces, al eliminar toxinas del cuerpo, pues, el cuerpo va estando más tranquilo también. Y al final somos uno, ¿no? Cuerpo, emoción, energía... limpiando uno, pues, se va regulando el otro. Y me pareció, vamos, una pasada, una pasada. Así que nada, que yo estoy enamorada de ninja, que os lo super recomiendo. Y bueno, pues, que deseando ver más testimonios de compis y... y eso. Que sigamos compartiendo y brindando con nuestros sobrecitos y nuestra botella, que yo ya la tengo aquí con el agua, porque se me acaba de terminar. Un besito.